Descubre una ciudad orgullosa de ser verde. Una ciudad que te invita a caminar, a pasear, a recorrer. Descubre una ciudad conectada, con 171 kilómetros de carriles bici para disfrutarla. Una ciudad con un turismo sostenible de calidad, con un árbol por cada rincón verde de Europa y rodeada por 800 hectáreas de biodiversidad. Descubre una ciudad que te da la bienvenida a una ruta de más de 400 bodegas. Una ciudad con cientos de años de historia y una cultura propia, que atrapa el conocimiento para seguir aprendiendo y abraza la sostenibilidad para seguir creciendo. Descubre una ciudad única, abierta, despierta. Una ciudad que tienes que ver y que tiene mucho que ofrecer. Ven a Vitoria Gasteiz.